¡Suscríbete al canal! En este día, primeramente, el que nos estará acompañando, el señor Freddy Marcos, institución de la televisión, especialmente aquí en Guadalajara, Jalisco. Señor Cristian, gracias por la invitación a tu programa. Un gustazo. Y de este lado, ya lo conoce muy bien, me pongo de pie porque este es un señorón también, el señor Rafa Najar, pianista también del programa Noche a Noche Contigo de Televisa, Guadalajara. Un gusto, maestro, que esté nuevamente en este programa. Bueno, pues ahora sí, regresamos con nuestro invitado, el señor, el gran Freddy Marcos. Señor, pues bienvenido a este programa, a esta su casa. Gracias. A esta remodelada. Claro, por supuesto, como todo, hay que andar renovando, hay que andar cambiando cosas, conceptos, mover energías, todo, todo. Muy bien, muy bien. Pues mire, un gustazo tenerlo en este programa porque es en verdad un gran honor, un privilegio tener una persona como usted en este programa con una trayectoria, pues de más de 40 años. 46 años. Fíjense, fíjense nomás qué gran trayectoria. Y pues hablar obviamente de Freddy Marcos, es hablar de la televisión, especialmente de la televisión Tapatía, que pues marcó toda una época, marcó también una gran diferencia en cuanto a los programas, de cómo, o sea, este nuevo concepto de los programas musicales. Y todo eso, o sea, en verdad, un gusto y un honor y este programa va a estar espectacular porque vamos a hablar de todo, de todo lo que más se pueda. Un poquito más de 700 programas en vivo. Fíjense nada más, ¿Varidad del 4 se llamaba, 1980, fue cuando se revolucionó la televisión en Guadalajara, fue José Luis Guash el director. Y cabe decir, sin, o sea, ya no hay tiempo para modestias ni nada que se le parezca. Te voy a decir textualmente lo que me dice José Luis. Me dice, Freddy, tú eres más famoso que el canal. O sea, nada más, qué honor y qué orgullo, ¿no? Entonces, me gustaría mucho que colaboraras conmigo. El tigre Azcárraga me mandó a Guadalajara a, pues, prácticamente a sacar ratas, cucarachas y todo lo que había en ese canal. Ahí en Alemania. Y empezamos, empezamos con todo, con todas las ganas a hacer ese programa donde no hubo un artista nacional o internacional que no estuviera en ese programa. Así es, inclusive, hasta donde tengo entendido, desfilaron personalidades como Juan Gabriel, como Chayán en esos años. Así es, Chayán, Menudo, no me saques el hambre ahorita, pero, bueno, finalmente, todos, todos, absolutamente. Te hablo, o sea, mencionaste dos que entraron en ambulancia. ¿En ambulancia? Sí, sí, porque estaba en la calle de Alemania, totalmente. ¿Atascada? Sí, no se podía, y todavía no había una entrada, que ahora ya la existe, digamos, de secreta, para entrar al canal. Y, bueno, pues, entraba en ambulancia al estudio. Menudo y Juan Gabriel. Díganse nada más, qué anécdota, ¿no? Sí, o sea, este... Hay otra que recuerdo mucho, la de Gustavo Alatriste, ocho días después de que murió Viridiana, su hija. Ah, Viridiana Alatriste. Y él no le concedía entrevistas ni a Jacobo Sabrudovsky, a nadie, pero era mi amigo. Y llegué a desayunar con él a Camino Real ese día, antes, me invitó, me habló, me dice, te invito a desayunar, ahí nos vemos. Y le digo, ¿sabes qué? Ya me voy, Gustavo, voy al canal, voy al programa. Y me dice, ¿quieres que vaya? Anda, ve. Le digo, ¿me estás cotorreando o...? O sí vas a ir, ¿verdad? O vas a ir. Sí voy, con mi amigo sí voy. Ah, fíjese. Y hablé inmediatamente para... no estaba en ese... ese día no había una figura, la verdad. Y pospusimos los artistas que estaban programados para ese día, para darle todo el programa a Gustavo Alatriste. Quiero decir que estaban los teléfonos saturados y que fue un programa donde habló, habló de Silvia, habló de Viridiana. Sinceramente, un caballero, o sea, este, un... y fue mi amigo, iba de cinco o seis días que daba show, cuatro iba, en México y aquí en Guadalajara. Ah, sí, sí. Excelente. Entonces, este, había que tenerle su champaña cristal porque era de la más cara. Y bueno, tenía con qué pagarle el muchacho. ¿Pero sí? No, pero digo, qué bueno, y a la vez, pues toda una gran primicia, me imagino, en aquellos años haber sido un semejante bombazo. No sé si Rafa o alguien conoció el canal, antes cuando tenía todavía unas, este, una barra, todavía no se modificaba eso. Y se veía el estudio para abajo, o sea, cuando un poquito, este, o sea, estaba una altura más, sí. Había una, una de la gente entraba, se subía y estábamos, estaba Estela Núñez y todo era en vivo, aclaro. Y entonces un tipo entró y, pues, digo loco porque se aventó y se mató ahí en el estudio. Ándale. Esas son canadotas que no desconocía el público. No, bueno, pues imagínate estar, como estábamos tú y yo aquí, Estela estaba, y Estela, y estábamos viendo el tipo que se aventó y se tronó la cabeza en el suelo. Ay Dios. Y, y, o sea, me decía… Y estando en vivo, o sea, como Estela, ¿no? Estela me decía, este, Freddy, ¿qué? Le digo, no, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a ir a unos comerciales. Y todavía, pues, apenas estábamos, este… En plena plática. Sí, pero, pero, pues, hasta que llegara la Cruz Roja y recogiera el cuerpo y, bueno, una cosa… Pero digo, ahorita me acordé de esa… Fíjense de anécdotas que a lo mejor el público desconocía hasta yo. No, pues, totalmente, o sea… No, y cómo reaccionar ante una situación así también, ¿no? Como que sí te saca como de, como que de tus casillas, como, ay Dios, ¿qué hago, qué hago, qué hacemos, no? Sí, pero eran, yo creo que llenarías muchas páginas de anécdotas porque eran programas de lunes a viernes en vivo de una hora y media, de una hora y luego se fue a hora y media, en vivo de una hora y media, de una hora y luego se fue a hora y media, la televisión en vivo, te lo digo. Después me llama José Octavio Cano, esposo de… ya se había ido a Tijuana, se queda José Octavio Cano de director y me dice, oye, Freddy, échale una mano a Teo. Teo estaba en un programa con… de mediodía con… con este… con el cabello, con Rodrigo. Con Rodrigo Wallace. Este, y me dice, échale la mano para hacerle un programa para… Impulsarlo. Y le hago yo para cargarse de risa, yo le puse el nombre a ese programa y bueno, en esos momentos quizás yo le escribía, lo escribía en el foro al tonto, le ponía en lugar de foro al tanto, foro al tonto y hacíamos una serie de… Como de parodias, ¿eh? Exacto, exacto, de parodias del mismo, de los mismos programas del canal. Y en una ocasión lo vestí con leotardo y todo para ser un bailarín, este, ruso, nureyeski, no sé qué, y este, como que no le gustaba a Teo, o sea, le daba pena. Pero bueno, y entre eso y un poquito que yo agarré la jarra en ese tiempo, pues bueno, el programa se terminó y le daba la oportunidad a alguien que se sacó la lotería sin comprarla. O sea, yo creo que los más malitos actores cómicos que ha habido en México, me refiero a Jorge Ortiz de Pinedo. Y le fusiló la idea de los comediantes a Raúl Vale. Raúl Vale, un señor con mucho camino, muy inteligente, muy capaz, muy buen músico, muy buen compositor. Y bueno, hizo los comediantes y con eso se ganó. A parte de mucha gracia, mucha lana que le dieron, todos los comediantes querían presentarse ahí, no con él. Pues como todo. Por cierto, ahorita que mencionaba a nuestro querido Teo, un saludo a nuestro gran amigo Teo también, que ha estado en este programa en alguna ocasión, ya estuvo. Pues un saludo a nuestro querido Teo. ¿Y qué le parece si hacemos una pequeña pausa de la entrevista para que nos interprete un tema musical? Porque yo sé que el público ya quiere escucharlo cantar aquí con el acompañamiento del maestro Naja. Claro que sí, con mucho gusto. Porque también, por si el público no lo sabe, también es un gran cantautor, que más adelante ya nos interpretará también algunos de sus temas. Entre ellos, ojalá y se pueda más adelante que interpretara ese famosísimo tema, que lo escuchábamos seguido cada domingo en el programa de Chabelo de ese niño. Ándale pues, con mucho gusto. Que más adelante no lo interpreta. ¿Qué tema nos va a interpretar para iniciar aquí en el acompañamiento del maestro Naja? Vamos a recordar a mi querido maestro Vicente Garrido, que estuvo en ese programa conmigo varios años, y que un director que no voy a mencionar su nombre de ese canal, me dice, ¿qué hace ese adefesio de viejo ahí en el programa? Y le dije, pues ese adefesio es una gloria nacional y se le recibe, como no han recibido a tu mamá en ningún lado, en Cuba, y se llama Vicente Garrido. Vicente Garrido, compositor de No me platiques ya, lo que debió pasar, o todo o nada, todo lo que tengo en la vida. No, grandes temas que tiene. No, una verdadera gloria, y decía eso, y entonces entré a mi camerino y le dije a mi muñeco, así le decía yo a Vicente, muñeco nos vamos, porque somos dos adefesios. No, la verdad es que un, grandes anécdotas aquí con el señor Freddy. Te me olvida se llama la canción. Te me olvida, se queda con ustedes el señor Freddy Marcos y obviamente el maestro Rafa Naja en el piano. Gracias, muy amable. Adelante por favor, espacio. Vas muriendo en mi recuerdo, y en verdad no es culpa mía. Se confunde el pensamiento al sentir la lejanía, pues no basta el sufrimiento, ni el dolor de las heridas. Para hacer que las pasiones se conserven encendidas, falta el trato continuado. Y el sabor de las caricias, todas las pequeñas cosas que se viven día con día. Es por eso que al sentirte tan ausente de mi vida. Te me olvida, aunque no quiera olvidarte, poco a poco te me olvida. Muchas gracias. El aplauso, chica para Rafa Naja, mágico. Y el sabor de las caricias, todas las pequeñas cosas que se viven día con día. Es por eso que al sentirte tan ausente de mi vida. Aunque no quiera olvidarte, aunque no quiera olvidarte, sabes que poco a poco te vaya bien. Te me olvida... 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 Simplemente espectacular, extraordinario el maestro Freddy Marcos ¿Qué canción es ese señor? Había cuando Daniel Río Lobos, que éramos amigos los tres Paz descansen los dos Pero Río Lobos que era, le decía a Río Lobos Le decía a Gabino Mis ejes, es falta el trago continuado Un aplauso muerto para el maestro Freddy Marcos Gracias maestro Náñez Gracias un gustazo Ahorita continuamos con más música También algo importantísimo que hablar del señor Freddy Marcos Es hablar de otro exitosísimo programa como fue un canto desde Guadalajara Hay un programazo que es lo de los años ¿Cómo tan chavo y te acuerdas de eso? Qué barbaridad Ah pues es que uno comanda en este medio, pues a mí siempre me gusta Ahora sí que seguía todos los artistas Un canto desde Guadalajara, vengo a cantar Romántica como es mi canto, mi Guadalajara tiene Con la voz de Víctor Iturbe Pirulí Mi gran amigo Yo creo que nada más le lloré a mi padre y a Víctor hasta este momento Cuando se fue de este mundo Se fue a descansar y está Ese programa Víctor me pidió que yo le hiciera el tema, se lo hice Se hizo un concurso ahí en Televisión Ya sabes, llegaron, me acuerdo, eran cassettes en ese entonces Me acuerdo, no sé si llegaron tres, cuatro mil, cinco mil cassettes Algo me dio De temas Y verdaderamente Víctor y yo nos dimos a la tarea De escuchar, no sé si trescientos, cuatrocientos Los que pudimos Con mucho respeto del público Porque pues era respetar a la gente que había hecho Para ese tema Pero pues llegamos a la conclusión De que unos duraban como diez minutos Entonces, pues ya me dice Ya hazlo Entonces hice el tema Con la Orquesta Sinfónica del Estado Los coros de la Orquesta Sinfónica Los coros de la Universidad de Guadalajara Con Guillermo Lárez Lazarí En la parte del poema Y con Víctor Iturbe como intérprete Fíjense, no, pues un gran Y ahora sí que aparte de todo Pues una parte súper importante Y que pues yo la tarea de escribir el tema del programa Lo escribió No, en este momento no voy a acordar Pero me pidió todo como iba Y yo fui el que dirigí la grabación La hicimos en el Teatro de Goyado Ahora sí que ya se masterizó después En estudio, en Canal 58 Pero qué emoción Era una emoción porque los timbales Empezaban Imagino con la Sinfónica Se lo he escuchado, hermosísimo Era emotivo Y precisamente una de las emociones más fuertes De muchas que he tenido en mi vida Fue el estar en ese escenario Del Teatro de Goyado Con la Orquesta Sinfónica Y en el homenaje a Marco Antonio Muñiz Mi querido Marco Donde tuve la oportunidad De interpretar dos temas Uno fue para empezar el año Acompañado en el inicio Por Enrique Orozco El director de Marco Y el otro para usted Y ya que estamos en esta cuestión de la música ¿Le parece si nos interpreta otro tema? Porque el público yo sé que ya está ansioso De escuchar otro tema Pues yo no veo al público que pida nada ¿Eh? ¿Qué hubo? ¿Ya ves? Bueno Para las 3.622 personas que no están aquí en el estudio Ajá Y los miles que nos están viendo A través de toda la cuestión de las redes sociales y demás Que son miles de personas 21 países abarcamos Gracias a Dios Ahí tenemos En el Facebook tenemos la página también Freddy Marcos Pues de una vez Para que aparezca aquí en Cintilla Este Pues ahí me buscan ¿Freddy Marcos? Lo que pasa es que Sabes que estoy Me la paso eliminando Porque como te llevo Tengo 4.997 Y entonces elimino unos días Para que no me pasen a A otra Porque algo así ¿No? Brinca O si no es sencillo Pues hago una fanpage Una página así Esta si no tiene límite Ah esa la tengo también Ah También esa es otra opción Ahí si no hay límite Ah bueno Pues entonces ahí se pueden meter Y ahí los espero Si no está el fanpage Sí Freddy Marcos Para que lo busquen en Facebook también Ándale Y de una vez digo Y en Youtube Me pueden buscar todos los temas Ahí están Y parte de Las entrevistas Los escándalos Que no fueron Que de veras Luego empiezan a decirme Que Mira Carmen Andaba con Con A ver A ver A ver No 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 Aplícanos eso A ver No Estoy hablando de Carmen Carmen La de la cadenita No 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 hables Para empezar el año Está bien Vamos a Ahí va la canción Perfecto Se queda con ustedes El señor Freddy Marcos Muchas gracias Acompaño por el señor Rafa Najar El espacio es todo suyo Adelante Carmen Esa es la La que De Guille Puedo llamar La cuya Carmen Casillas Le mando un abrazo Para empezar el año Voy a cantar A ver No estoy encadenado Para el año Que inicio Hago el propósito Formal De no Buscarte Un poco de ejercicio Y en dos semanas Me pondré Como estandarte Las cosas de la vida Las veré de otro color Con fiestas Con amigos Con amores De ocasión Para empezar el año Para empezar El año Voy a decirte Por fin Para usted Para quien Solo soy una foto Un disco Canción En la radio Para usted Que me han hecho creer Que cantar Es sencillo Y no cuesta Su mujer Bajo algún secador Me habrá visto En color En algún nuevo escándalo Que no fue Pero que No le vaya a explicar Si era uno de verdad Ella corra Queza contarse Para usted Que hoy me ha venido a ver Con sonrisa de amigo A pesar del cansancio Para usted Para usted Tengo yo que vencer Ese gesto aburrido Que le dio su trabajo Para usted Para usted Para usted Me maquillo el dolor Y le doy con amor Mi corazón Mi corazón de trapo Mi corazón de trapo Porque aquí En el escenario En la televisión En la televisión En el cine En el teatro Es así Para mí Si se viene a cumplir Y se empieza a mentir También miente El aplauso Para mí Que no sé Si le queda por ver Algún nuevo escenario Para mí Que lo mismo Me da cantar Cerca de aquí O en un pueblo Legano Para mí Que no puedo parar Ni dejar de cantar Desde hace tantos años Cuarenta y seis Hoy ya sé ¿Sabe por qué? Por usted Qué bonito saber Más hermoso sentir Que me estén escuchando Para mí Que no puedo parar Ni dejar de cantar Desde hace tantos años Desde hace tantos años Gracias Amigos Gracias ¿Qué más se puede pedir Señores En este programazo? Indiscutiblemente De los mejores programas Más Que donde ha habido Una interpretación Increíblemente Hermosa ¿Verdad? ¿Qué temas? ¿En qué se inspira Para cantar Estos temas Estos temas tan maravillosos? Híjole Mira Este ¿Te acuerdas Cuando empezamos A platicar De la posibilidad De venir? Te decía yo Este Nunca Algo que nunca Pude hacer En toda mi vida Fue Cantar Con pistas Si se me lo comentó Este Yo Ahora sí que Mi maestro Fue Marco Antonio Muñiz Y Si tú quieres Malo ¿Verdad? O sea Cualquier cosa El lujo de México Cualquier cosa Un artista Así 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 Un saludo Para mi Marco Un saludo Para Marco Antonio Muñiz Y este Y no podíamos Con pistas O era en vivo Y era para Porque Hay una comunión Y más En el maestro Najal O sea Se 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 conecta La voz Con Con la música Y Y Y no hay nada Mejor que eso O sea Porque El El artista Somos El El Pianista El El Maestro Es un Vendedor De emociones Somos Vendedores De emociones ¿Estás de acuerdo? Sí, sí Así es Y esas Todavía no las venden En las farmacias Exacto Entonces Tenemos que Transmitir Hace poquito Me hizo el favor El maestro Najar De prestarme Su escenario Ahí en el Rinconcito Bohemio Y estuve Pues ¿Qué te diré? Eran Caben 90 80 90 Gente Si había Que 35 Caben 90 80 90 Gente Si había Que 35 Ahora Ya ahora Está más cansada De De vernos Pero bueno El hecho está en que Pues esas 35 Personas Cuando terminas Se ponen de pie Y te Aplausos Y te agradecen Esa hora y media Esa hora 40 Minutos Donde entregas Tu alma Y que el público Lo reconozca Que eso es lo difícil Y con eso Con eso tengo bastante O sea No se necesita Mucho Como cuando veníamos Platicando hace rato El maestro El padre nuestro El padre nuestro Danos el pan De cada día Y bueno Con eso tenemos O sea Para que Mi padre me decía Hijo No desees Lo que no tienes Mejor quiere Lo que tienes Y con eso Y con eso vas a tener Más de lo que deseas Exactamente Hasta cuando uno ama Lo que hace En verdad Lo hace uno De manera Desinteresada Sin esperar nada A cambio Como yo lo he venido Haciendo en este programa Durante cuatro años Que yo lo hago Porque por el gusto Y porque Se abre una puerta Más a los medios Y una puerta más Para que vean Y con los grandes talentos Que tenemos En esta bella ciudad Como lo es Guadalajara Y el bello estado Pues aquí estamos Si quieres que nos sentemos Un ratito Para regresar A la entrevista Me regalan tantita agua Por favor Cómo no Con todo gusto Gracias Les agradezco mucho Porque Y no Y fíjese Estoy muy de acuerdo Con usted Con la cuestión Que decía De esto De cantar en vivo Porque si A veces Siento yo Y yo también Digo A veces Cuando el presupuesto No da Como en veces En mi caso Me pasa seguido A veces Por ejemplo En el género ranchero Que en veces La crisis No está como Para contratar Un mariechi Pues ahí Se acostumbra A lo que tiene Pues a las pistas No Ya lo creo Ya lo creo Pásale Déjala que pase Dice que pase Que pase Pues sí Nuestra coordinadora De producción Preciosa Gracias Allá detrás de cámara Está bien Bien atenta Con todos los detalles Gracias por la atención Y sí Como le decía A veces Cuando la crisis Pues no da No puede No el mariechi Pues que hace uno Pues con lo que No Para ustedes Mi respeto Eso sí Ahí sí Pero Un acompañante Como el maestro Nájar O sea Por ser el maestro Nájar Tiene una facilidad Que yo siempre Se lo he dicho Se lo he reconocido Públicamente Que tiene una cuestión Que tiene una cuestión Tan fácil Para conectarse Con cualquier intérprete Y que no es Nada Lo hace O sea Lo hace ver tan sencillo Como que tocar En pianos Mira Es el creador De ilusión De estrellas Lo que pasa Lo que pasa es que Lo que pasa es que Lo que pasa es que Aparte En su Pues se la creen Y no No sabes Y lo más No lo van a ver Tenía el maestro Nájar Y peor a los que Lleva el degollado No, no, no Ya quieren Quieren estatua De como O sea Quieren una estatua Por haber cantado Dos canciones El degollado Que Ángela Peralta Ángela Peralta Era una Era una tonta Al lado No, pues ahí Acuérdense De un servidor Ahí estamos No, y como le decía Esto también Es una parte Muy especial Porque siento yo Que en veces En la cuestión De las pistas No se presta tanto Como a Que el público Tenga esa conexión Que ahora sí Que como se dicen Que se terice la piel No, como en este caso O sea La música en vivo Nunca va a hacer comparación Con una pista Y le da como otro File muy diferente Era un eslogan De Venustiano Reyes En México Venustiano Reyes La música viva Siempre es mejor Exactamente Y vaya que Le sacó a Televisa Mucha lana A Televíate A caray También A todos O sea Cobraba Por todo Y los que no metían Música en vivo Pues también Me acuerdo Una ocasión Me contrata Una empresa Conocida De papas Abritas Este Me contrata Para dar un show En una convención En Marisabel Sheraton En México En mis Tiempos De De Mucha bonanza Y Eran En el salón Más grande De Marisabel Cabían No me acuerdo Si tres o cuatro mil Gente Algo así O sea Llegaste a ir Al salón grande De Marisabel Y cerraba Este Raúl Astor Cuando estaba Muy fuerte El programa Con lo de Qué nos pasa Y Todo lo que Lo que hacía Raúl Astor El topollillo Y no sé qué Tantas cosas Y resulta Que llegó El Porque Traían Pistas Entonces Sube Sube El Delegados El delegado De músico Y el delegado De la banda Pues a decirme Y el Y el Y eran Subieron a mi suite El gerente Del hotel El El de Sabritas Todos Porque pararon Pararon El espectáculo O sea Entonces Me 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 Dice El El De la Compañía Me Dice Freddy Este Ayúdenos O sea La única Forma Que puedo Y me Salí Con un Micrófono Con el Sonido Yo tenía Mi ingeniero De sonido Y salí A entretener A la gente Durante Más o menos Cuarenta Minutos Sin Músicos Iban Mis Músicos Traía Yo Seis Músicos En ese Entonces Este Y Y no podía Yo subir A uno De mis Músicos Porque Porque El conflicto Estaba Por arreglarse Pues era De De esto Y era De mucha Lana Pues Pero finalmente Después de cuarenta Minutos Se arregló Subieron Mis Músicos Y Terminé Haciendo Una hora Y media De show Y todo Y no No saben Que Que agradecido Estaba El El Funcionario De la empresa Y agradecido Por la Ahora sí Que Por la actitud Que Tomas De salir Real Toro Si Bueno pues La situación Así está Porque No dejaban Subir a nadie Del programa De De Astor Bueno pues Freddy Friéguese Sí A veces Como dijo Cuando el presupuesto Aprieta Pues Con lo que hay Con lo que hay El chiste Es sacar adelante El evento Y que Pues que fluya Y ahora sí Pero a la vez Es más difícil Así porque No hay Tú quieres decirlo Cuando la fuerza Mengua ¿No? Bueno Este Platiquemos Dime Pregúntame Lo que quieras Sí Por ejemplo También Algo que es Importante Mencionar En su gran Trayectoria Que también Tuvo una visión Muy especial Para sacar Nuevos talentos Ya nos platicó Un poco De lo que fue La cuestión Con Tío González Pero hubo Muchos 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 Otros Que desfilaron Por ahí Que ahorita Son grandes Estrellas También De la televisión Omar Alonso Es un Saludos Omar Alonso También Pero Mira Te voy a decir Algo Que he escuchado En voz de Víctor Chidán A quien le mando Un gran saludo Un gran saludo Maestro Víctor Chidán Y me lo escribió En una de sus Muy O sea Que bonito escribe Que bonito se inspira Y la verdad Es que yo nunca Le negué La ayuda A nadie Ni en televisión Ni en el bar Que tuve La cueva De Freddy Marcos 15 años En el Hotel Plaza del Sol Y yo les decía Ahí están Los músicos El micrófono Las luces El sonido Y el escenario Ahí está Súbase O sea Quiere hacerlo Súbase Y eso pasó Con mucha gente Pero jamás Le negué Este El 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 espacio El espacio Gloria Sousa Llegó chamaquita Al canal Una güerita Desabrida Ceci Neri También por ahí Pasó Creo que Ceci Neri También estuvo También ahí Cecilia Neri Claro 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 Ceci ahora Creo que está En Megacable En Megacable Así es Este Tiene su programa Arriba Corazones Y Aurora Valle También fue mi asistente Fue mi co-conductora En el programa Nada más Que Que después dicen No yo no Ah bueno Está bien O sea No hay ningún problema O sea Pero bueno Esa es la verdad Yo no A mí no me interesa Mentir Ni Ni hacer Este Decir Que esto Que tuve Y dejé Como conductor Cuando yo tenía Compromisos Ineludibles Que cumplir Dejaba A Fernando Ibarra Conduciendo El programa Que por cierto Pues Un día me dice Wash Me dice Oye Freddy Este La gente Se queja mucho De Fernando O sea Porque Por el trato El trato Hacia Hacia el personal Humano Y yo no Yo siempre Lo digo tal cual Finalmente Son Son situaciones Humanas Que van de la mano Del artista Porque yo también Soy muy defectuoso Pero Definitivamente Defectuoso Pero al fin y al cabo Respetuoso De todos Los seres humanos De mis compañeros Como todos Somos seres humanos De efectos y virtudes Como todos Pero tienes que respetar Al camarógrafo Al ingeniero A todo mundo Porque al que mueve los cables Al que anda poniendo El sonido Con uno que falle Todo se cae Con uno que falle Todo se cae Así es Entonces Ahí fueron Por eso te digo 700 programas En vivo Decir Que fácil decirlo Pero realizarlos Y llevarlos a cabo Y mantener Los niveles de audiencia Que usted mantuvo Durante esos años O cualquiera Exactamente Era el programa Más visto O sea Definitivamente Ahora sí que Llegamos a desplazar A Canal 6 Porque Canal 6 Con Con Paquini Chori Con Evita Con todo aquello Incluso los concursos De Miss Jalisco Lo hacían en Canal 6 Fíjense O sea Estaba muy descuidado Televisa Aquí en Guadalajara Era No sé si descuidado Por el mismo Tigre Azcárraga Pero bueno Finalmente Volteó los ojos Manda a Guash Y es el Ahora Lo que viven Todos Todos mis Compañeros Y que van Y gozan De esos De esos sonidos O sea Yo tuve que batallar Con mucho Con sonido Y a veces Llevaba yo Mi consola Y mi equipo Para Salirle Al Mientras llegaban Los Equipos No había Videotape O sea No existía La repetición Entonces Pues poco a poco Fue un Muy ardo El cambio Muy El trabajo Que se hizo Pero bueno Ahí está No fue una persona Que sin duda Alguna Vino a revolucionar La televisión Local Aquí en Guadalajara O sea Hablar de Televisa Guadalajara Indiscutiblemente Es hablar Del señor Freddy Marcos Lo cual También le pido Un fuerte Aplauso Para El señor Freddy Marcos Por su Gran trayectoria Y yo sé Que la verdad Lo digo Nos va a faltar Tiempo Para En esta entrevista Mi competencia Era la señora Sárate Nada más Dime Ya Dios Ya es la recopilla Está en el cielo Pero La quisimos mucho ¿Quién no quería Esa señora? Me tocó Hasta ver Todavía Me tocó Inclusive Dos tres veces La llegó A ver Ya me tocó Lo de los últimos Pero sí Me tocó Ya ver Lo que sí Yo no me comía Nunca Lo que hacía Pero sí Me gustaría Aprovechando Pues que nos interpretara Otro tema La de ese niño ¿Te parece? Me parece perfecto Que es una canción De su autoría Que quiero comentarle Bueno lo dije anteriormente Pero recordarle al público Que esta canción Interpretaba Chabelo En sus programas En familia con Chabelo Así es Ese niño Y una letra excelente Y la verdad Lo personal De todas las canciones Que cantaba Chabelo La verdad Eso lo digo Esa canción De ese niño Y la que cantaba De El garabato colorado Esa es la única Dos que a mí Me gustaban La verdad Nomás esas dos Qué bueno Adelante Ese niño En la voz Del señor Freddy Marquez Y el maestro Najar En el piano Ese niño Ese niño Que pide dos pesos Para comprar un tren Y que piensa Me alegre alegrar Y no soy Y no soy Jimán No soy Superman Yo soy Yo soy tu papá Yo soy de verdad Ese niño Ese niño Y Dalí Y Dalí Ese niño Ese niño Que canta En el kinder Parece Emanuel Ese niño Jugando al fútbol Hugo Sánchez También Ese niño Que pide dinero Sin saber Por qué Ese niño Yo soy Qué hermosa canción Salud Un abrazo hermano A nadie se le desea nada Que Dios lo bendiga Que Dios lo ayude Los momentos difíciles Que está pasando Y este Omar me envió Una vez me dijo Dice Oye No creas que Aceptaría Este Javier O sea Chabelo Si le hablas Para qué Hacer un homenaje En mi programa Etcétera Y ya Le hablé a Javier Y todo Con mucho gusto Y me dio Una grata sorpresa Porque me mandó Una parte Del programa Donde La cantamos Chabelo y yo En el programa Y está en Facebook No sé si lo abriste Sí De hecho Sí Que lo compartió En estos días Lo vi Sí Ahí está Y eso Es obra de Mira La verdad Como yo Soy muy descuidado No guardo Las cosas O sea Yo vivo Vivo hoy Como un todo O sea Aunque platiquemos De historias Y de que fue Y sucedió Y todo Pues Si finalmente Caemos A el día de hoy ¿Quieres que nos Respiramos con un tema? Así es Nada más Antes de empezar Con el tema Rápidamente ¿Dónde podemos Contratar a Freddy Marcos Para si algún El público Alguna persona Quiere que le haya cantado Un empresario Pues para la Senectud Me imagino O sea Pero bueno Este Si se los Algo Algún trabajito ¿Alguno ha de caer? Mi celular es Tres veces Tres Aquí está Aquí en pantalla 945 945 9364 9364 Ahí está Pues para que esté Allí al pendiente Y pueden llamarme De cualquier parte Del mundo Por cobrar Este No les voy a contestar Por supuesto Bueno No, no, no Este No se crean Ahí pueden encontrar Y en mi página Pueden mandarme Solicitud de amistad En Facebook Freddy Marcos Doble D Un saludo Para Mis Mis amores Para A las mujeres Que A las mujeres Que amé Pues de una vez Un tema Para Despedir El programa ¿Le parece? Este ¿Qué te parece Llorar por dentro De Arturo? Llorar por dentro ¿No? ¿Sí? Para De Arturo Castro El maestro Arturo Castro Que Que muy pronto Estoy seguro Que vendrá por aquí Contigo Primeramente Dios Se queda con ustedes El señor Freddy Marcos Llorar por dentro Acompañado Del maestro Nahan Saúl Muchas gracias Muchas gracias Para que tú sepas Que aún Te sigo amando ¿Qué puedo hacer? Para que tú sepas Que jamás Yo te olvidaré Si ya no puedo Tenerte Si ya no puedo Besarte Si sé Que hasta tus lindos ojos Desamorosamente Y con friar Me ve Debes saber Que no volveré a amar Jamás Como a ti Como a ti Como a ti te he amado Me queda el consuelo Me queda el consuelo De llorar Por dentro Me queda el consuelo No Gracias por ver el video. Debes saber que no volveré a amar jamás, como a ti te he amado. Debes saber que el final de nuestro amor es fin de un sueño adorador. ¿Qué puedo hacer? Vida mía no hay solución, no la encuentro. Solo me queda el consuelo de llorar por dentro. ¿Qué debo hacer? Vida mía no hay solución, no la encuentro. Solo me queda el consuelo de llorar por dentro. Vida mía no hay solución, no la encuentro. Sí, no dejan de ir. De martes a sábado en el rinconcito Bohemio de Amor aquí en Guadalajara. Si vienen de fuera de la ciudad, estamos en Iquita de la Minerva. Ya les pueden dar una ubicación. Es en Avenida Inglaterra 2630, de martes a sábado. Es un lugar para bohemios que les guste, gente que les guste cantar, hacer buenas amistades, echarse un buen trago de vino. ¿Sabes cómo les digo yo y la única forma en tantos años de cómo llegan más rápido? Les digo, por Vallarta, del Centro Magno a la izquierda hasta donde topas y a la derecha ahí está el rinconcito Bohemio de Amor. ¿Algún teléfono también, para los que les interese? 3616-7877 y mi celular es 333-198-666. Ahí está, también para contrataciones y todo, también ya saben. Y fíjese, maestro Freddy Marcos, de verdad, es que un honor, un gusto, un privilegio tenerlo aquí de invitado en el programa. Yo me acuerdo muy bien de usted, no sé si usted lo recuerde, que en una ocasión me tocó alternar con usted en un programa de Víctor Chida. Sí, sí. No sé si recuerde que me tocó cantar a dueto con el señor Valente Pastor. Y ahí fue donde me tocó conocerlo en persona, donde pude conocerlo como ser humano. Ahí fue cuando me di cuenta que Valente no cantaba nada. Y bueno, en verdad, verás, un gusto, un honor, un privilegio, que en esa ocasión me tocó alternar con usted. Yo me sentí en verdad, me sentí soñado alternar con usted, ¿sabes? Gracias, gracias, gracias. Y estar ahí fue maravilloso. Imagínense cómo me siento tenerlo aquí de invitado. Gracias a tu programa, a tu familia bella y gracias sobre todo al maestro Rafa Nájar. Y primeramente Dios, porque sé que el público así lo va a solicitar, tiene que regresar para una nueva emisión. Bueno, eso ya, como dijo José Feliciano, lo veremos. ¡Ah, la deje de la doctora! Con mucho gusto, aquí estaremos, claro. Maestro Nájar, agradecido siempre por su apoyo incondicional. Gracias, el programa. Gracias, ingeniero. Un fuerte aplauso también para despedir contra el maestro Nájar como al señor Freddy Marcos, que es un gusto. Con música del maestro Nájar. Nuevamente. Nos vemos hasta la próxima emisión. Reportando para ustedes, Cristian y Real Torre. No dejen de seguirnos en nuestra página oficial en Facebook, entrevistas con artistas y con otros. Gracias, más de mil seguidores. Nos vemos hasta la próxima. Él fue el grande compositor, presentador de televisión, músico, emisor de talentos, Freddy Marcos. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.